Son las 9, las 9 con 6 minutos, una temperatura de 24 grados en Ciudad Victoria, en la zona centro de Tamaulipas. Pues es viernes, usted ya lo sabe que los viernes y a esta hora es mesa de análisis, mesa de debate. Y siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos y qué mejor con buenos amigos periodistas en esta mañana. Y le damos la bienvenida, por supuesto, en esta mañana de viernes a José Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. También en esta mañana le damos la más cordial de las bienvenidas a Felipe Martínez Chávez. Felipe, buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Y por supuesto, en este viernes también a Martín Sánchez Treviño. Martín, buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días a tu auditorio también. Gracias. Buenos días. Pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es este tema que ha dado mucho de qué hablar a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales, porque fue una maestra quien precisamente publicó esto en esta plataforma digital. Y tal. Resulta que, pues hizo una maestra frente a un grupo de tercer grado. Y, pues dice, el alumno está bastante inquieto, no se callaba. Ella determinó, pues, amordazarlo, colocarle cinta adhesiva en la boca. Y no, por si fuera poco esto, que no es poco, déjeme decirle, todavía lo publica en las redes sociales. Hace unos momentos platicamos con el secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar. Y de entrada dijo, pues está, reprocha, o reprueba, mejor dicho, esta actitud por parte de la docente. Y, pues, si a esto tomamos en cuenta que acaban de anunciar precisamente un nuevo modelo de educación para el próximo ciclo escolar. Iniciamos contigo, Inés. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues, el hecho este en sí, personalmente, creo yo, denota dos escenarios. Uno, el del sistema educativo y otro también el sistema social en general. Los maestros de un tiempo a la fecha, como que les dijeron, hablo de liderazgos y de direcciones. Entonces, cuando quieras impresionar a alguien, di el nuevo paradigma, porque como que se volvió de todos los discursos el nuevo paradigma. Hablo de unos años a la fecha y como que no han entendido los maestros, y cuando digo los maestros me refiero al sistema educativo, no a un maestro, no a X grupo de maestros, no han entendido la evolución que ha tenido nuestra sociedad en los últimos tiempos. Una evolución ciertamente drástica, en efecto, un nuevo paradigma que se ha marcado en la convivencia social, que tiene que ver con la forma de ser de los niños, que tiene que ver con incluso padecimientos psicosomáticos nuevos. O sea, antes se estigmatizaba, por ejemplo, a los niños autistas, los estigmatizaban y los acosaban y padecían, porque había quienes creían que eran niños que estaban mal, pero como mal de una forma conductual, no de un problema psicosomático. El mismo autismo ha presentado una infinidad de variantes que ya los estudiosos van analizando, y lo estoy citando como ejemplo, no que sea el caso ni que sea el común, o sea, es un botón de muestra. Esas variantes de la condición psicosomática del individuo no las reconocen, no las aceptan, no las tratan como deben tratarlas en general en el sistema educativo. Conozco, por supuesto, apartados dentro del sistema educativo, donde hay psicólogos, donde hay personal capacitado para atender niños con alguna capacidad diferente, pero no es de orden general y no está sistematizado y no está aplicado en términos generales. Entonces, por un lado, por eso digo yo, por un lado están las nuevas formas, cómo han crecido estas nuevas generaciones, primero con la tecnología, luego con escenarios incluso de inseguridad, que les ha tocado vivir eso, y eso les da un perfil psicológico distinto al de nosotros los adultos, al de... ya incluso hablan que la generación millennial y que los chavirrucos y que no sé qué más se inventan para encajonar a las diferentes generaciones, pero tampoco este es el universo. O sea, hay muchas cosas a las que deben de aterrizar los maestros. Luego venimos de un sistema donde se dereraban las plazas. El papá maestro lideraba la plaza al hijo, aunque fuera ingeniero, aunque fuera enfermero, o aunque fuera cualquier profesión, o aunque no tuviera profesión. Tú eres mi hijo y yo soy maestro y el contrato colectivo dice que yo te heredo a ti la plaza. Y entonces llegaron al sistema educativo muchos maestros que no tenían la vocación, que no tenían la formación y que nunca se ocuparon de prepararse porque era ley que la plaza era de ellos, al perpetuo. Y cuando se muera él, se la va a dar al... o se jubile, no se muere, se jubile. Pero si bien es cierto, son otras generaciones y son otros escenarios y otras actitudes, no por ello se debe de repetir en el aula o se debe de hacer este tipo de... Por supuesto que no se debe de repetir. Y hablando del nuevo modelo educativo que ya trae una serie de consideraciones, también ese nuevo modelo educativo sí tiene, adolece, de muchas otras situaciones que deben de tomarse en cuenta en la nueva realidad que estamos viviendo. Felipe Martínez Chávez. Bueno, ya nos dio una lección Inés. Para mí los psicólogos lo requieren, lo necesita de urgencia la maestra, más que nada. Ciertamente no se ve vocación. Ahora debería haber un filtro más detenido en las personas que ingresan a las normales, la capacitación ahí y también cuando ya se les van a asignar plazas. Yo quiero pensar que esa maestra por dos o tres meses llegó ahí por una influencia. Lo decía el secretario en la entrevista, que ahí interviene la sección magisterial o la representación magisterial. Si les grabamos ahí y si proviene además de una escuela particular, no creo que la maestra reúna el perfil. Ahí la autoridad es la que debe establecer un filtro hacia esas personas. Y yo no creo que sea también el único caso. Debe haber muchos, debe haber muchos. Aparte también la responsabilidad del sindicato magisterial al encaminarlos, introducirlos. Ahora, del pago de los dos o tres meses, pues claro que no es justificación. Pero tampoco el secretario ahí tiene razón en decir, a lo mejor fue algo que se le servió de control a la maestra. No puede ser posible de ninguna manera. No es justificable. Ahora, es buen principio también que la hayan despedido de inmediato. Me imagino que ya no va a regresar. A menos que el sindicato la mande a otra escuela. ¿Qué pudiera ser? Apenas estaba aspirando, dice, a una plaza. A una plaza. Ahora, evidente que ella con esa actitud, bueno, con su actuación dentro del grupo, de ninguna manera pudiera entrar o es candidata a entrar en el nuevo modelo, en el nuevo modelo educativo. Es un documento muy bonito, muy bonito, muy bonito. Ya le dimos una leída. No le falta ni un punto ni coma. Me imagino que lo hicieron, o con información de expertos lo elaboró un periodista, porque no le falta ni una coma, ni una... Falta que se cumpla y falta que le hayan pedido permiso a la coordinadora y al CENTE también. Sí, porque en ese nuevo modelo educativo habla mucho de desenvolvimiento personal, desenvolvimiento social, desarrollo de las emociones de los niños dentro del aula. Y definitivamente, pues la maestra va en contra de todo ese nuevo modelo, porque ella quiere que guarden silencio, que no estén hablando, y de lo contrario, pues determina este tipo de medidas. Tú hablabas ahorita de algo muy cierto, Felipe, decías, pues la formación, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la formación? En las escuelas normales. Cuando se habla de pedagogía, se habla de estrategia, se habla de poner a modo la clase, ver la manera de desarrollarla frente a grupo, se les da psicología a los maestros. Definitivamente yo creo que esta persona equivocó el camino y no es ser docente. Sí, es el mal, como también lo comentaba Inés, por generaciones el que es profesor le hereda a sus descendientes. Aunque no tenga el perfil de pedagogía, sea ingeniero, sea veterinario, todavía tenemos por ahí veterinarios que son directores, pero no nada más de primarias. Encontramos cada ente raro por ahí, que por influencia, desde luego, o a lo mejor también de recomendaciones de arriba de la propia secretaría o hasta del gobierno. Bueno, el nuevo modelo sí habla muy bonito, o sea, habla del bien, de las relaciones, interrelaciones en los grupos, de promover el bien, de en equipo resolver problemas, ver por la familia si un alumno tiene problemas, los padres, la autoridad, de todos los niveles. Pero falta ver que se lleve a la práctica y que se cumpla. No está por ahí un plazo hasta el 2018. Bueno, trae plazos críticos. Vamos a ver si es cierto, si es cierto que se cumple. Capacitar a los directores, capacitar a los maestros, en general, es muy completo, muy completo. Alguien decía de primer mundo. Martín Sánchez. Pues es que es un modelo que copió y pegó, copió y pegó principios que tienen que ver con la educación, que dice que busca educar para la libertad y la creatividad, pero también dice que no va a admitir concesiones. Entonces, yo creo que es muy importante que no solamente se vea esto como un marco teórico, el marco de la teoría educativa, en la que se critica y se cuestiona el nuevo modelo, pero ¿qué tiene de nuevo ese modelo? Si nosotros en las escuelas tenemos doctores en educación, tenemos maestros, maestrías en educación, tenemos los mejores profesores que forman parte de las escuelas, de nuestras escuelas. Y resulta patético que tengas a un aspirante a una plaza de maestro cuando tú tienes personal capacitado que se han capacitado o han hecho sus maestrías, sus doctorados en red o como haya sido, pero han cumplido con esas asignaturas. Y definitivamente tú identificas en el nuevo modelo educativo un marco teórico definitivamente alejado de la problemática que tenemos nosotros, porque además de eso, el hecho de decir no habrá concesiones políticas, es decir, nos conciudadanos, este es mi proyecto y este se impone y este se va a desarrollar y no me importa arrollar las libertades de los demás, no importa amordazar a un menor, eso no tiene importancia, lo importante es mi marco teórico que yo traigo, que copié y pegué de los demás modelos educativos que hay en el mundo, de primer mundo, de los países del primer mundo, y además recopilé lo que había de importancia en el antecedente de este país y de esa Secretaría de Educación. Entonces tú dices, ¿qué trae de nuevo el modelo educativo? No, efectivamente, los contenidos son los mismos, los conceptos que ellos utilizan, que ellos han utilizado, es lo mismo, más bien todavía esa reforma, ese modelo educativo, es, vamos a decir, es un proceso inverso al que debía haberse aplicado, es decir, traes a una evaluación de los maestros, unos maestros evaluados, unos maestros de alguna manera hasta hostigados porque tenían que ser evaluados, hoy hay una nueva forma para que sean evaluados, ahora va a ser espontáneo, espontáneo porque ya te lo obligaron, pero además tenías que presentar un modelo educativo anterior a la evaluación de los profesores, ¿cómo ibas a evaluar a los profesores si tú no tenías un modelo al que ibas a aspirar? Hoy tienes un modelo al que aspiras, pero en el que invertiste el mecanismo de evaluación de los profesores, o sea, los profesores apenas van a conocer el modelo educativo para el que fueron calificados y para el que están siendo calificados y donde están concursando plazas, incluso donde cambiaste todo el mecanismo para asignar una plaza de docente, tú lo cambiaste porque hoy puede ser maestro cualquiera, cualquiera, que haya estudiado ingeniería, agronomía, por ejemplo, veterinaria o X, otra carrera, puede participar, puede participar, pero hasta donde tú vas a detectar o ubicar en ese marco teórico que ese agente de la educación, como son los profesores, tenga la pedagogía adecuada para el manejo de un alumno como el que acabas de presentar tú en tu noticierta. Sí, porque de lo contrario va a ser otro el manejo que se le dé como el que acabamos de ver en la ciudad de Matamoros. 9 con 21 minutos y regresamos para seguir hablando de este tema. Pausa y volvemos. Llegó la Expo de Expos de Folimuebles, con las mejores ofertas de la ciudad para que renueves tu sala, recámara, comedor y todos los muebles que quieras, con hasta un 50% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Además, solo por visitarnos puedes participar y ganarte un antecomedor. Ven a la Expo Folimuebles porque estrenar es muy fácil. Descuentos calculados sobre precio normal. Eligencia al 3 de abril 2017. A partir del 6 de marzo, en Compartamos Banco incrementamos nuestros beneficios para que sigas creciendo. Es muy fácil. Paga puntual, renueva e incrementa tu crédito y con beneficios únicos Compartamos te devolvemos parte de él. En Compartamos Banco, con tu lealtad, sales ganando. Consulta términos y condiciones en www.compartamos.com.mx. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx.com.mx. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos 9 con 23 minutos y seguimos platicando en esta mesa de análisis, mesa de debate en relación, le decíamos hace unos momentos, a lo ocurrido en la ciudad de Matamoros, donde una maestra, bueno, pues ella metió disciplina, ¿de qué manera en el salón de clase? Pues con un niño que no guardaba silencio, estaba bastante inquieto, dijo, le colocó en su boca cinta adhesiva. Ese fue su argumento. Después, digo, a través de esas críticas, publicó la imagen del menor en las redes sociales. Por supuesto, la ciudadanía empezó a mostrar su rechazo, a criticar la actuación. Y el argumento, una vez más, de esta maestra dijo, pues no, me paga. Tres meses esperando el sueldo, que no es argumento. Lo repetimos. Y en torno a ello decíamos, pues acaba de dar a conocer a nivel nacional un nuevo modelo de educación, que ahorita platicábamos con Martín Sánchez en relación a ello, y dice, bueno, pues un nuevo modelo de educación, pero ¿en qué condiciones está ahorita el sistema educativo en el país? Inés Figueroa. Sí, este es el más claro ejemplo de, en general, insisto, en general, cómo puede estar el sistema educativo. Tenemos, en este caso, una maestra que no dimensiona el alcance de esta actitud de taparle, amordazar a un niño de siete, ocho años. No lo dimensiona que lo publica y lo presume y se burla en las redes sociales. Y entonces, bueno, volvemos al perfil de esos maestros que llegaron y que van a seguir llegando en el nuevo modelo educativo, que no tienen la vocación. Que no tienen la formación, que no tienen la sensibilidad para atender a un grupo de niños que van a recibir su educación. Y esto se va incluso más allá al sistema propio nacional, a las condiciones socioeconómicas del país. Porque los maestros, en su mayoría, ¿por qué quieren ser maestros? ¿Por qué se venden plazas en 100 o 100 mil pesos de maestros a particulares que no tienen el perfil? ¿Y esos particulares por qué se atreven a vender su patrimonio, a endeudarse para comprar esa plaza? ¿Por qué? Porque no hay otras opciones laborales fijas. O sea, lo que van es a tener un salario seguro, a tener vacaciones, a tener prestaciones, a tener créditos. A eso van al sistema educativo. No van a enseñar, van a resolver su condición socioeconómica. Para toda la vida, porque este país no ha sido capaz de desarrollar una oferta de trabajo que signifique una vida digna para el grueso de los mexicanos. Entonces, desde ahí ya partimos mal. O sea, es un sistema socioeconómico que está mal y que contaminó el sistema educativo y que está contaminando a las nuevas generaciones con unas malas prácticas educativas. Dice Felipe Martínez Chávez, ¿asegurar ya la situación económica de por vida? ¿Será? Sí, tradicionalmente esto ha sido así. De secundaria entraban a la normal. Salían con plaza asegurada para resolver su problema de toda la vida. O sea, no se ve en ese tiempo, 25, 28 años, la jubilación y problema resuelto. Pero la situación ha cambiado. Habían dicho las normales, ya no lo están viendo como una opción. Ahora que se concursan por las plazas, también ha bajado el número de aspirantes a las escuelas normales. Y que no tienes que haber regresado de las escuelas normales. Exactamente, y que no tienes que haber regresado de las escuelas normales. Eso está limitado. Prácticamente no requieres la pedagogía. Cualquiera puede competir por una plaza o por un espacio. Sí, sí. Pero le damos en el nuevo modelo, no habla del perfil psicológico, ni siquiera de los aspirantes. Ya no digamos cuando se les asigna. Eso debe ser, el filtro debe ser antes. Antes porque esas personas, ¿para qué las queremos? O sea, no van a sacar adelante a la niñez, a la juventud. O sea, trae problemas, trae problemas psicológicos. Si los niños tienen problemas, hay que resolvérselos. Lo que sí maneja es, eso sí lo maneja el nuevo modelo. Los padres, familias disfuncionales, en fin. Participar en un comité, en un comité donde intervienen los padres, los maestros, la autoridad, en fin. Yo creo que la atención de la secretaría debería estar en la asignación de los maestros. Ahí es donde está el problema. Si no, no va a funcionar. Tampoco en el inglés, es lo que se introduce. El inglés, como lo comentaba Martín, el manejo, la autonomía, según esto, la autonomía económica, se introduce el inglés. Va a haber, ya se dan plazos críticos, reparar lo que es físico, las escuelas. Habla, por ejemplo, 11 mil escuelas por año. Y yo no creo que se llegue a cumplir. Se está hablando de eso desde que empezaron con la evaluación educativa. Y luego estamos hablando de la falta de presupuestos, de recursos. Bueno, para cuando termina, también hay objetivos. Cuando terminen los muchachos en preparatoria, ya deben hablar inglés. Ya deben saber hablar inglés. Yo no lo creo. No sé, no sé, hasta no ver. O sea, quisiéramos ser positivos, no negativos. De secundaria, más o menos, también por ahí anda. El inglés obligatorio desde preescolar. Y no sé, quisiera yo estar equivocado. Hay grupos sin maestro en la frontera, sobre todo hay grupos con maestros habilitados, que no son maestros. Y es el municipio con su presupuesto el que les medio paga a alguien que estaba desempleado y lo pusieron a dar clases. Es decir, no está cubierta la plantilla laboral necesaria al 100% de maestros ordinarios. Vamos a pensar, ¿de dónde van a pagar los maestros de inglés? Significa otra nómina adicional, porque el mismo maestro que te da español no te va a dar inglés. Entonces, hablando de eso que tú mencionas, Inés, de la falta de pago que no les han cubierto, nos llama Marlene Espinosa y habla precisamente del caso de esta maestra. Si me lo permiten, vamos a escucharla. Estoy viendo lo que pasó, estoy escuchando lo que pasó con la maestra Matamoros. No es justificable. Estos factos no son justificables. Pero sí, pobres jóvenes de veras, los que entraron, los que contrataron en el mes de agosto, la mayor parte de los jóvenes que contrataron en el mes de agosto, fueron los jóvenes que sacaron primer lugar en, que salieron idóneos, que sacaron primer lugar en el examen, y a la fecha no les han cubierto sus pagos. O sea que, estarán desesperados, no sé, sería un momento de desesperación de esa maestra que no se justifica, claro, pero andan desesperados y ya no encuentran nada que comer. Sí, pero que esa desesperación no los lleve a actuar de esta manera, que también dicen que se justifica. O sea, vemos un marco teórico, pero no vemos el marco de la realidad. Así como está amordazado el niño, es el magisterio amordazado, que está amordazado el magisterio. Recuerda que los han reprimido desde los meses anteriores. O sea, desde que llegó un niño ahí, ellos han reprimido desde que llegaron, implementaron ese proyecto que ellos traían educativo, que no es un proyecto que definitivamente, digas tú, que viene a abonar para que tengamos mejores profesores, para que haya mejores estudiantes. No es cierto, eso definitivamente, que los modelos educativos están encaminados y vienen dirigidos por organismos internacionales que te van a obligar a que tú formes determinada persona. En este caso, tengo entendido que van a desaparecer, con ese modelo educativo, van a desaparecer los talleres, por ejemplo, en las escuelas técnicas. Es decir, vas a eliminar la creatividad y la imaginación que puede traer un estudiante. Entonces, tú vuelves a ver la imagen y dices tú, ¿qué tenemos? Tenemos una educación amordazada, unos profesores en esas condiciones, un alumno de la misma manera, porque va repitiendo la práctica que tú traes. Traes, no estás partiendo ni viendo, ves nada más el marco teórico, pero no el marco existencial, el marco de la realidad. Es decir, te preocupas tú de que los contenidos lleguen al aula, pero no te ocupas de que el maestro, de que el profesor, de que el instructor tenga su salario en su huesa. Sí, pero no por esas necesidades y porque el magisterio se siente amordazado, vas a repetir las mismas prácticas dentro del aula. Felipe, ya para ir cerrando. El pago es problema del gobierno y si quiere implementar el nuevo modelo, tiene que cumplir a tiempo. Ahí mismo menciona, por ejemplo, que si sobran maestros, el mismo gremio, la misma escuela debe ponerlos a disposición. Si faltan, acomodar uno y otro. Pues entonces nos vamos a quedar sin maestros, porque el mismo proyecto habla que están frente a 1.213.000, algo así, y cobran 2 millones. Habla de reducir la administración. O sea, no sé cuánto se le dedique, pero yo calculo que un 30% se dedican a la cuestión administrativa. Hay una secundaria por mi barrio, que el que está en la puerta pidiendo la firma a todo el que entra, si le revisamos, ese señor que está ahí en una mesita exigiéndole, apuntando el nombre de cada persona que entra a la escuela, debe tener tiempo completo. Igual, hay 400 alumnos y 200 maestros. O sea, no, no es posible. Ya para cerrar y despedirnos, Inés Figueroa. Sí, es una imagen esta de la maestra y del niño amordazado, que nos tiene que mover la conciencia a todos, a la sociedad, por supuesto, pero en principio a las autoridades, al gobierno, porque hay un problema muy serio en este país que tiene que empezar a resolverse. Definitivamente que en ello coincidimos todos. Un modelo 2017 con unas ruedas, unas llantas del siglo pasado. Con esto cerramos la mesa de análisis, mesa de debate. Muchísimas gracias Martín Sánchez Treviño, a Felipe Martínez Chávez y por supuesto a José Inés Figueroa. Pero también gracias a usted por habernos acompañado. Le recordamos que tenemos cortes informativos y noticieros también a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Nos vamos el lunes en punto de las 6. Usted tiene una cita con la primera emisión de ORT Noticias. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana.